En los últimos 50 años, sociedades en todo el mundo han atravesado por distintos procesos de construcción y fortalecimiento de la democracia. Pero, ¿qué tanto la educación superior ha contribuido en la consolidación de la democracia en nuestro país? Sin duda, este es un indicador que no se ha medido, pues forma parte del valor social de la educación superior que trasciende lo cuantificable. La educación superior tiene una importante función democratizadora del país al promover la reflexión de la conciencia política de sus estudiantes y de las comunidades académicas que cuestionan y comprenden su responsabilidad ante la vida social y pública del país y por lo general se hace evidente en la toma de decisiones dentro de las estructuras institucionales como son los consejos universitarios, las asambleas de estudiantes o los consejos académicos, entre otros. Dentro de las aulas se han gestado acciones colectivas entre los estudiantes que al organizarse pueden descubrir su potencialidad en beneficio de la sociedad, ya sea a través de campañas de salud o de la participación activa en distintas causas políticas. Así, es necesario reconocer que en las instituciones de educación superior se han gestado movimientos muy importantes de cambio social y de fortalecimiento de la democracia de nuestro país, tales como el Movimiento Estudiantil de 1968, el Consejo Estudiantil Universitario de finales de los 80, el Movimiento Yo Soy 132, las movilizaciones de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa o las luchas de las estudiantes por visibilizar la violencia de género. Estos son solo algunos ejemplos a nivel nacional, pero existen muchos otros a nivel estatal y local que transforman el pensamiento democrático de la sociedad. La educación superior forma ciudadanos críticos, informados y politizados en todos los campos del conocimiento para abordar problemas locales y nacionales que contribuyan en la construcción de una democracia que exige escuchar, reflexionar y debatir sobre los problemas sociales con el fin de buscar soluciones factibles para solucionarlos, movilizar las capacidades humanas e institucionales ante fenómenos o conflictos que por lo regular son inesperados, cooperar de manera solidaria y actuar en redes para aprovechar todas las ideas y capacidades ante la búsqueda del bienestar común y promover la participación de manera inclusiva en procesos de representación y decisión. La educación superior promueve la apertura del ámbito público, la visualización y sensibilización de problemas sociales, la creación de estructuras de diálogo y la defensa de los derechos humanos. Por todo ello, podemos decir que es un cimiento fundamental en la construcción de la democracia de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.